El manco de turno haciendo el manco, había puesto los FPS muy altos y este ordenador no da Estoy en mi casa, aquí pone quien soy, lo voy a poner en postproducción Yo soy Íñego, hola que tal, estamos en mi casa, estamos de super servicios mínimos Todo el mundo se ha ido de vacaciones, pero bueno, como estábamos haciendo un stream por semana He dicho, pues, esta semana podemos hacer algo Así que, pues, hola, si me está viendo alguien, me está viendo alguien, me escuchan, me oyen, me sienten Si está alguien aquí, que por favor, se comunique, comuníquense y escriban en el chat Que es muy bonito, es más triste de pedir, pero es más triste de robar Puedo decir muchas tonterías Estoy agachado utilizando el ratón, es que tengo el ordenador a tomar por culo Así que nada Hay personas humanas viéndome No, parece que no Bueno, si hay alguien viéndome, que se comunique, por favor Que no me deje solo Cualquier caso Vamos a jugar al Mario Kart Lo voy a poner ya en pantalla, yo creo que está todo bien, todo correcto Ahí estoy viendo que está todo correcto Se me ha quedado colgado Estoy aquí, porque ahí abajo Ahí abajo, perdón Va a aparecer el número de vueltas Entonces, a veces no veréis la salida Porque se pone aquí Nada, pero vamos a echar unas partidas Vamos a subir un poquito el rumen de la tele A ver si no interrumpe el micrófono Y si no pilla todo mal Y vamos a echar unas partidas online Para divertirnos un poco más Regional Tengo una puntuación, ahora no sabes, de 1660 O sea que Se ha producido un error de conexión Bien Vamos, bien Ahora yo Ahora voy a intentarlo Establishing the connection Hola Gaiska Buenas tardes ¿Qué tal estamos? Este cabrón se ha ido de vacaciones también Está en el chat, pero os he ido de vacaciones Así que Creo que no me está viendo Así que Te odio Gaiska A mí me tocan las vacaciones también En algún momento Así que En tres semanas, de hecho Vamos a empezar como espectadores Qué bien Pista real de Nintendo 64 Tiritiritirim Tiritiritirim Eh ¿Qué dice? No, eh Venga Mario Bar Quítame esto Eso Dice Guau Vengo a saludar y me pido en breves Te estoy viendo esporádico Joder De verdad Eh Me voy a poner Eh En pantalla completa Mi vídeo Bueno Vamos a darle duro Eh La semana que viene Volváis a este Excelso canal Así que Eh Le tendremos prontico Va con un poco de delay El que El audio con el vídeo El vídeo con el audio Todo con todo El chat Habría que mirar de nuevo los delay A ver Es imposible que no vaya Eh Que no vaya Con retardo Y esto es un Apaño putre O sea Quiero decir Cuando tenemos aquí Aquí puestos Ahí Los ladrillicos Funciona Funciona mucho mejor Y se ve mucho mejor El stream va con delay A ver Si estás cogiendo De referencia El chat Claro que va con delay Porque En fin Hay que enviarlo De alguna manera Entonces pues bueno Eso suele pasar Pero aparte de eso Eh Déjame un segundo Que me están llevando Opa Que ya me toca a mi Ni he elegido O sea Ni he elegido Manda huevo Lo mío Venga Vamos a ello Voy a mirar Esa pantalla Y me bajo Porque probablemente Tengo que mirar a la tele Vamos a ello Tiritiritiri Cara del fino Esto Este no es una De mis De mis Ah si Ya la recuerdo No es una De mis pistas favoritas Si si Este Me lo he Me lo he jugado De arriba a abajo Pero Que pereza Me gustan casi más Las pistas Vamos a ir por aquí Vamos a echarle Un poquito Allá Yo en realidad Soy un manco O sea Voy el once En fin Ahora que lo veo El hashtag Tapa los 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 objetos Hasta luego Waiska Venga Un abrazo Un beso Hasta luego Vamos a tirar Un fantasmita Y vamos a tirar Rómitas De fuego A ver si De alguien Vamos a ir Por aquí Vamos para allá Ahora es cuando Nadie más Me escribe en el chat Y se queda ahí El chat Clavado Una hora Porque antes Si lo teníamos Para que se Desapareciese Pero ya no lo tenemos Para que se desaparezca Lo cual Pues Depende Que le voy a poner En plan Que desaparece En 5 minutos Me ha desaparecido Un objeto No he entendido Nada Si no ha aparecido El fantasma No he entendido Nada Mil balas Ha hecho lo que ha podido Con mi maniquismo La parte buena De ir el último Es que tenga muchos Objetos La parte mala Es que vas útil Eso podría ser Una frase Para marcar De verdad que sí Vale No voy a salir De este pozo De la vida En la Life Y eso Que se están peleando Ahí delante No me da No me da No me da A ver si consigo Una vez Esto de streamear Es muy difícil Tienes que Saber Usar mucho Como multitarea Bueno 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 En fin No lo veis Pero el de Más arriba Tiene 16.000 puntos Como Como compito yo Contra eso Que quiero Ruta del lazo Ruta del lazo Estaba bien Es como Un Circuito Que es Como dentro De una casa Estaba bien Tengo que bloquear Un contacto Darme un segundo Es que me están Llamando insistentemente Te estoy llamando Locamente Pero no sé Como te lo voy a decir Bloqueando un contacto En directo Un nuevo challenge Voy a usar el giroscopio Dice uno Muy bien Ánimo No sé por qué Están tan activos Por los mensajitos Mira Ha habido otro Que ha votado Por el mío Bueno Aeropuerto delfino A tope Aeropuerto delfino A tope Por cierto En algún rato Estos Yo Pediré mi cena Challenge Pidiendo cena En directo Ojo Aeropuerto delfino No se llamaba Aeropuerto delfino No se llamaba Aeropuerto delfino Que he dicho Vamos Pediré mi cena Y el stream Va a ser Un unboxing De la cena Al final Tres Dos Vamos a ir Hay una señal Aquí Justo aquí Delante Que a mi Siempre me parece El El Logo del BBVA Pero En realidad Es como Aerolíneas Bilbala O algo así O sea Es BBVA Pero como tiene Una galeta en medio Roja En fin Me gusta Que Nintendo Siempre ha hecho Esto de Copiar Marcas conocidas Y meterlas Por ahí En el Mario Kart En el Mario Kart Creo que empezaron A hacer eso En el Mario Kart 64 Que por cierto Tengo No se exactamente Donde Pero tengo Va un poco A trompicones También Porque Le he puesto A la emisión 25 FPS O sea que No es todo lo suave Que debería ir Pero bueno Estoy utilizando Una captura No he hablado De lo que estoy haciendo Realmente esto es una prueba Estoy utilizando Una capturadora Que estoy viendo Que igual para cosas así De menos importancia Estáticas y tal Puede servir Pero para esto No Principalmente Porque Es Bastante Cutronguilla Ha costado 20 euros Vale O sea Quiero decir Si os vais a dedicar A esto Compraros una capturadora De verdad Acabo de tener Un momento De estar Fuera de mi Estaba hablando Sin pensar Lo que decía Una experiencia religiosa Me tengo No hay alguien Digo La gran mancada Hashtag La gran mancada Madre mía Daniel Bilbala Que lo he tirado Ahí Bilbala Más Bilbala Quinto No va a durar Mucho Desaparecí Desaparecí Me han dado un plátano Que hago yo Con un plátano Más si no sé Por dónde ir Noveno Alguien no entiende Eh En fin Vamos con más El chat ha quedado Un poco Paradete Eh Mina del Wario De la Wii Este circuito A mi me ha gustado mucho De hecho va a salir Porque Porque Mina del Wario Es Super mítico Super mítico Está haciendo más fluido Que cuando he hecho pruebas Hace un rato Y Tardaba más En que cargasen Los Los circuitos Y tal Lo que no me gusta Es que todos Están en 150 Ah y justo ha salido Tierra de queso Joder Todo es por el Mina del Wario Y sale Tierra de queso Muy bien You can't always get What you want Ay Tomadlo como Referencia en la vida Niños Nunca podéis tener Lo que queréis Bueno No siempre Podéis tener Lo que queréis Nunca Nunca Tampoco Aunque tal Como está la vida Yo no me daría Muchos Alianzas Esto más que una tierra de queso Es un desierto De queso Diría que El mapa del desierto De la huella Es muy parecido A este Obviamente Estos están adaptados Los cartuchos Están adaptados Como siempre Los circuitos Retro Son Recuerdo a retro Y me voy con la delta No me ha servido para nada Para nada Vamos a jugar el tubo Por aquí Igual Bien Aceptable Está claro Que aquí Mueven los hilos Es vais Caer Caer Y todo el mundo Llega Ahora stream Estoy yo Y no voy a mirar Me han dejado Solo Con mi stream Me han dejado Solo Voy a llorar No, no me dejo Que nadie Me acuse De nada Que yo he dicho Que soy un manco Y tengo el auto Giro este Activado Y hay cosas Que no me dejo Hacer el juego Me van a dejar Matarme No, bueno Yo creo que No voy a prosperar A ver Tengo los 8 petos Ala Los 8 petos O fueron los 8 Bueno Taro 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 Que te va a ir Taro 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 11 Una maravilla Y estoy perdiendo puntos Oiga De verdad que De verdad que esto no puede ser Señora No puede ser ¿Qué tenemos? ¿Cómo vamos a coger el de la supernés? Estaría bien que un perro no estuviese ladrando al lado mío como si le fuese la vida en ello Igual aprovecho para cerrar ventanas y todo No tengo micro, hoy no tengo micro Hoy Bueno, no tengo micro, hago así como si tuviese el micro normalmente aquí No, normalmente lo tengo ahí Que rostracho tengo Hoy a pelo Hoy vamos todos a pelo En fin Viendo las puntuaciones Yo no sé qué hago aquí con todos estos De hecho creo que me voy a salir y voy a volver a entrar Como vuelva a quedar 11 11 o 10 No sé cuántos vamos Ahora Salgo y vuelvo a entrar, eh Vale Y más si me salto la Si me pierdo la salida Pues no tengo Creo que somos 11 Pues nada 11 10 9 8 Estadio Wario Vale, aquí está bien Aquí hay estos turnos Que le dan su ¿Qué? Aquí se queda un medio No, aquí Esta sección obviamente es nueva Creo que no se puede generar de la plana Porque este creo que es de la... Green Cube Creo que originalmente es de la Green Cube Vamos por acá Vamos por allá Bien, la concha azul De la que ya me he apartado convenientemente Porque no me corresponde Ahí Transfiere a ese alguien Corresponda a la concha azul Oiga Por la presente lo solicito Yo Intentando conectar con el público joven Con palabras viejunas Como por la presente le solicito Soy un gran De verdad Está mal que yo lo diga Porque está muy mal que yo lo diga Pero la verdad es que Soy un gran Menos al toma mierdero Vamos a quitar la estrella Y... Última vuelta Vamos para allá Del Bilbao me he apartado un poquito Pero un poco por medio Muy mal Muy mal Me he apartado mal O sea la verdad es que me he apartado bastante mal Y vamos por aquí Y vamos por acá Y vamos a hacer Este de rape A ver si consigo algo con el rape El once Pero, 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 pero Quisito 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 Por cierto Son las nueve Menos cinco No se que he hecho de la cámara Son las nueve Menos cinco Y... Le voy a dar a B Le voy a decir Que quiero salir Y voy a hacer El Comprando la cena challenge Vamos a ver Vamos a utilizar Una plataforma De delivery Que no sea Globo Ni Uber Eats Ni Deliveroo Que se piran Y vamos a pedir algo A un sitio así Disfruta De envío gratis En grandes marcas En agosto Telepizza Pansan Company Envío gratis ¿Quiere una pizza? Podéis votar en el chat Yo lo Lo apoyo ¿Quiere una pizza? ¿Quiere una pizza? ¿O quiero pollo? ¿Podría coger pollo? No Pero Quiero algo De un sitio Que sea de aquí Bueno, de aquí De aquí Bueno, un sitio así Como más local Creo que voy a repetir De algún sitio Que ella haya Que ella haya pedido ¿Hamburguesa O bocatas? Es una mala pregunta Creo que me apetece Hamburguesa Vamos a coger Hamburguesa Vamos a coger Vamos a coger Unas patatas Introduce el color costal Sí Aquí Y Vamos a coger Una hamburguesa Con Pollo Porque Me gusta esta hamburguesa Chico De verdad De verdad que Uno es un hombre De tradición ¿Qué queréis que os diga? Patatas fritas Y hamburguesa Aquí lo tengo como un menú O algo O sea que si se me antoja Una de Coca-Cola La voy a tener en el pan Bueno chicos Al dispendio ¿Qué queréis que te diga? Por un día Hamburguesa Compartir tantas fritas Y coger Alcola En fin Así es Vamos a ver Lo antes posible Lo dicho Este stream Se va a terminar Cuando llega el repartidor O sea A eso os lo digo 14,50 Patatas fritas Coca-Cola Y hamburguesa Muy bien Ahora hacemos el pedido Que ya me han cobrado Y Curioso porque Esta plataforma Que seguro que la conocéis Cobra antes De confirmar El restaurante El pedido Como lo rechacen Pues nada Gastos de cobro Por lo del palo Yo voy siempre con Mario Y este coche me gusta Así que No hay nada más que hablar Señores Y señoras Y señoritas Voy a ver Si Rápidamente Y señoritas también No sea Yo Culpable De Ninguna Discriminación Bueno Participamos En la siguiente carrera Voy a cambiar Rápidamente El chat Vale Ahora el chat Ha desaparecido Ahora el chat Solo se queda Dos minutos Así Pues bueno Si no escribe nadie Estoy aquí solo Con tanto espacio A mi alrededor Podría hacer spam En mis grupos Habituales Pero la verdad es que tampoco Tampoco está siendo un stream brillante Este circuito Este circuito todo el rato Este circuito, si es que es el mismo circuito Todo el rato, por favor Bueno Pues nada Me han confirmado que es muy bien todo Mira de Wario A ver si sabe mira de Wario No me han fijado Voy a poner un mensaje de estos Buena suerte No me han fijado las puntuaciones De mis queridos rivales Ha habido 3 que han votado a la vez el mismo Yo me temo Que no va a salir Mira de Wario No hemos tenido fortaleza Los mensajitos siempre entretienen La vida Entretenimiento y tal La Mari dice hola Hola Mari ¿Qué tal? ¿Cómo lo digas? La Mari dice hola Aquí No ahí Si no Pues si ha salido Mira de Wario Pero en 150 Vamos a ver ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer si yo...? Bueno esto ya está más equilibrado O sea No hay gente con 15.000 puntos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y... 3 2 1 Vamos allá He salido bastante Bastante mal De hecho he salido de último Venga niño Aunque vine de Wario Te lo sabes Vamos allá Ojo izquierda Ojo Uy Estoy arrastrando un poco mal Un poco demasiado Me sobraba un poco de rampa Venga Secha Venga Vamos 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 ahí Vamos ahí Venga Adelante carajo Adelante Adelante Oh Oh Uf Igual todo No hay todo No hay todo Más, más, más Bueno Voy a poner aquí una conchita No, no La verdad que La verdad que Bastante escaso el tema Vamos a hablar acá al turbo Vamos a hablar acá al turbo Vamos a hablar acá al turbo No es turbo 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 No, no es que alcanzo No les alcanzo, no hay manera. Más pulgo, más pulgo. ¡Hala! Pero de dónde me viene la concha roja. Si yo pensaba llegar al último. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a intentar tirar aquí. Ahí vamos. ¡Hala! ¡Para ir por todos! A ver si os acompañéis así. Pero el Chincho iba ganando antes. ¿Por qué? Chincho, ¿por qué estás aquí? Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¡Au, pues van! Casi no te veo porque me han puesto el chat en pequeño. Pero aquí estamos. Eh... Intentando hacer algo. Pero la mancada... La mancada del siglo, eh. O sea, esto es terrible. A ver, a por esta, por esta, por esta, por esta. ¡Paca! Ahí estamos. Bien, 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 bien. A ver si termino. Séptimo. Bueno, séptimo. Séptimo, ni tan mal. Ni tan mal. Eh... Los voy a poner un poco más grandes. Ahí. Ni tan mal. No sé si he perdido puntos o los he ganado porque no lo he visto. Pero bueno, ni tan mal. ¡Ay! Que... Júmula de K. Estación Tilín Tolón. ¡Ay! Trenes. Trenes. Always trenes. Siempre trenes. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Han elegido trenes. Ya, el de... Eh... Donkey Kong estaba bien. El que está debajo mío, que no lo veis. Es, eh... Uno que ha elegido Donkey Kong. Ah, bueno. Pero como los del lado. Los del lateral de ahí. Yo también. Tengo... El ojo... Siempre ojo a visor. Siempre. ¿Sabes por qué me estaba acordando yo ahora de bricomanía? Fíjate. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero... El otro día subieron la sintonía. Solo. Tendrá como millones de... De visitas en los próximos meses. Canción de bricomanía. Ahí está. Venga. A esa. Qué bonito. Qué bonita la estación de metro. Y... Vamos ahí. Tres. Dos. Vamos, vamos, vamos. Vámonos. Venga. Vida. De recorrer un poquito. No coge más objetos. Porque a mí no me hace falta. Me tiran hacia el lado. Qué bien. Ah, si he cogido un objeto. ¿Cómo he cogido un objeto? No sé. Walvigi. Walvigi must die. Vamos a poner otros objetos por aquí. Aunque... Me acaban de ralentizar la vida y más. Pero bueno. Vamos por aquí. Vamos por allá. Vamos por allá. Vamos por acá. Vamos por acá. Vamos por arriba. Vamos por abajo. Para los gordos. Para los flacos. No sé. 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 Así estoy. Que me pongo tercero y me comen por todas partes. Qué locura. Qué locura de carrera. Por favor. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. No sé por qué estoy usando el turbo. Vamos con el tiro a tope. Una concha. Me trae... Me trae... El fantasma me trae una concha. Pero qué hago yo con esto. Qué hago yo con esto. Vamos a pasar por encima del tren. Me gusta pasar por encima del tren. Bueno. En este caso por debajo del tren. Bueno. Las conchas verdes no pueden ayudar por lo menos a protegerme. Me han dejado una concha verde. A ver si así. A ver si así. Con la planta piraña. A ver si con la... No. No hay manera. No hay manera. Que no hay manera. No. Hay. Manera. No hay forma. O sea. No hay forma humana. De que yo recupere esto. Cuánto me queda para mi cena. Por favor. Por favor. Treinta minutos. En teoría treinta minutos. Pista real. Tal. Esta era muy buena. De la Nintendo 64. No va a salir. Porque me van a poner el aeropuerto. Yo no quiero el aeropuerto. Yo quiero la pista real. Por Dios. Nintendo. Intercede por mí. Intercede por la iglesia. La pista real de la Nintendo 64 originaria es muy buena. Porque. Donde aparece el castillo. Eh... Podías acceder. En la versión de la... De la Switch. Ya no. Pero bueno. Creo que tendríamos que jugar un dobles de Mario Kart. En... En nuestra maravillosa serie. Eh... Culturalizando un Gen Z. Venga. Estoy del avioncito. Estoy hartito del avioncito. Hartito, hartito del avioncito. Que no es uno. Son varios, eh. A ver si contáis cuantos aviones hay en este mapa. Yo ya he contado dos. Este de las alas abiertas es un tercero. Ese que pasa por ahí es un cuarto. Un cuarto. Mis objetos desaparecen por algún motivo. O es que me los estoy dibujando. No lo sé. Ese que viene de ahí es un quinto. Creo que mis objetos desaparecen. No sé por qué. Ahí hay otro y otro más. Y otro más aquí en el lateral. Va, pero el del lateral se ve... Creo que he contado siete. No sé. No sé conducir y contar a ave, ¿vale? Ahí. De hecho, este también se va desde la cristalera. Así que no. Ah, mira. Ese es uno diferente. Venga, el conchazo. La concha. De la lora. Concha. Concha sumare wey. Venga, vamos para allá. Vamos para allá. Un objeto. Un objeto que puedes dar. No es porque he activado la estrella en medio del aire si no me he hecho uno para nada. Así que ni siquiera tengo enemigos cerca. O sea, de verdad que la estrella más desaprovechada de la historia de las estrellas. Desaprovechada. y ya está. Y ahora, Ponemos turbo. Venga. Esto también de turbo. Esto se ha tenido más turbo. No lo he dicho en otro objeto. Ya está. La verdad es que soy. Venga. Más turbo. Y aquí, ya la turbina. No va el turbo sino la turbina. Tiki Tiki. Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos a ver ¡Víctor! ¡No! No sé cambiar el coche Igual tengo que cambiar el coche Un poco más de gente Bueno, un turbo para terminar No sé igual No levanto cabeza No levanto cabeza, de verdad Esto no puede ser Esto es un sufrimiento Esto es el sufrimiento del manco El truco del manco No el sufrimiento del manco Es que yo, ¿por qué hago yo esto? Circuito musical, me gustaba Vamos a ver si alguien más Elige circuito musical 1 Además están ni eligiendo Animal Crossing Porque no quiero Animal Crossing No quiero Animal Crossing No quiero Animal Crossing A ver, ahora están impedidos Tengo hambre, de verdad que tengo mucha hambre De verdad que estoy Agotado y tengo Y aquí otra Esto no parece un salón Esto no parece un salón No estoy en un croma, eh Ni estamos en un estudio Estoy en un salón En un salón de verdad O sea, es el salón de mi casa Puerto Toad, otra vez, no Tenemos a uno que tiene 17.000 puntos Pero este ha estado en otra partida Este me está siguiendo O algo, no entiendo nada Venga, aporto todas Tres, dos, bueno, no es que le trabías Tres, dos, uno Tres, dos, dos, uno Tres, dos, dos Frente al mar Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Pero ¿Qué trayectoria es esto? Madre mía ¿Qué es esto? Madre mía No sé ni por dónde voy, no sé, no entiendo nada, no sé quién ha cogido el rebufo. He cogido dos monedas, aunque creo que ha tocado ocho. He activado la estrella justo antes de comerme con patatas un plátano. Que bien, que bien, la concha verde, que bien la conchita verde, que bien me ha sentado, que rica estaba. La verdad es que, ala, Bilbala, a ver hasta dónde llegamos. Me he comido uno, el Bilbala va por arriba. Uh, qué raro que el Bilbala va por arriba. Por el atajar. Ala, venga. Me han pasado por encima. Y yo, y eso que yo he pensado que me había partido de concha azul. He recibido una solicitud de amistad en directo. Pues nada, habrá que descubrir qué tienes. Vamos a tirar con el turbo por aquí. Vamos a poner más de la estrella, que eso no me va a hacer daño. Ah, yo quería ir por el puerto y no me ha girado. No, por el puerto, por el voto. Vamos a tirar más turbo, más turbo, más turbo, más turbo. A ella le gusta la sobulina. Ala, y Bilbala. No sé por qué tanto sé que me dan Bilbala. Pero yo no pregunto. Yo, exeputo. Ala, y me dan Bilbala y me paso por encima. Quinto. Séptimo. Bien, estrella. Yo creo que esto está un poco trole. Quinto. Sexto. Sexto. Ah, 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 ah. Octavo. Hola. Hola. Y me quita dos puntos más. Estoy que no puedo, yo no puedo con esto. Yo no puedo con esto. ¿Dónde está mi comida? ¿Dónde está mi comida? Por Dios, que ha ido para él esta agonía trayéndome la comida. Sentarco Iris de la Nintendo 64. Por Dios, este no me puede salir mal. No me puede, os lo digo de verdad. No me puede salir mal. O sea, es imposible. Imposible. Si me sale mal, no sé. Si quedo el último, me rapo la cabeza. No sé, que ya no sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé, estoy desesperado. No sé. Ruta celeste. Pues nada. Pues no hay sandarco iris. No hay, no hay. ¿Por qué no queréis? ¿Por qué no queréis? Nada. Vamos a ver. Ruta celeste. Este es el circuito de las judías mágicas, básicamente. No me gusta nada tampoco. Ñego modo hater. Estoy encendiendo en modo hater. Ojo, cuidado, que la cafetera del haterismo se está encendiendo. La verdad es que es una hora chunga para hacer stream porque la gente está cenando. A ver. En España. En Latam. Que está. Respertándose. Saliendo de trabajar. No tengo ni idea. Tampoco lo he puesto en Twitter. En Twitter normalmente algún espectador rascamos. Bueno. Sexto. Vamos a tirar un cubo para enterrizar más rápido. Ala. Yo que iba directo ahí a los sofás para hacer el triple salto. Ala. Justo me pongo en medio y me pasa el vivo. Que es esto. Que es esto. What is love of? Baby don't hurt me. Don't hurt me. No more. Y ahora soy yo vivo. Ala. Ala. Que es esto. Venga amigo. Dale. Pero cómete a alguien. No te has comido a nadie tío. La verdad. Creo que es lo que tengo. No me hace falta. Me voy a tirar turbos. Porque los turbos me lo da esto solo. y ahora si me voy a echar un turno vamos a volver un poquito más cuidado con los conchudos la concha de la dora y 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 No hemos perdido Hemos ganado puntos Eso es lo importante, partido a partido ¿Vale? Partido a partido A pesar de que Mario estaba un poco de pre Pero si ganamos puntos Partido a partido Autopista Toad de la Nintendo 64 Por Dios que salga este Por Dios que salga este Voy a poner ¡Qué divertido! ¡Yiii! ¡Guay! Voy a poner mi mensaje en Twitter Autopista Toad va a salir Autopista Toad es un circuito muy simple Es un 8 Pero bueno Bueno, salía normal Tirando a lamentable Porque estaba con el móvil Eso que tiene que hacer todo yo Yo soy también el community manager Hablo en tercera persona en Twitter Pero yo soy el community manager Un turmo Vale A ver, ¿Cómo he elegido región Y hay un señor de Venezuela? ¿Venezuela? No, no soy de Venezuela Eso es Ecuador, creo El de Master este Y elegido de región O sea, quiero decir Para que empille solo de duro ¡Hala! Me lo he comido con patas wellies A ver si cojo aquí ¡Hoppa! Pues no lo he querido coger ¡Hala! Ahí me llevo para allá Esto tiene un autopilot Como el de los Tesla Pero peor ¿Pudiera yo subirme la plataforma? No Dice que no ¿Vale? O sea, ha hecho hashtag No No, no Nada, nada Me ha regenerado al instante Porque es que estoy tan mal De hecho El último El último con diferencia O sea, en mi mapa Es esto una depresión Hasta en mi bala Se atasca ¿Me va a salir otro el bala o no? Me va a salir Tres turnos Y otros tres turnos Uno Y dos Y tres Tenemos un tubo Y ahora vamos a cazar un objeto de guía ¿Vale? Ahí Y ahora vamos a intentar subir a la plataforma Y vamos a echar una concha azul Nada, eh Nada Nada Octavo Octavo Septimo Sexto Séptimo Chincho Tío Ya vale Vamos con turbo Vamos con turbo Y octavo Me quedan un punto Me quedan un punto Terrible Terrible Twitch Punto TV Para esta Y Twitter Send arco iris De la Nintendo 64 Of course Por favor Soy el único que tiene gusto En este grupo Soy el único que tiene gusto Es increíble Bueno Y otra chica también tiene gusto Por esto ¿Qué? ¿Lo habéis votado? 26 Yo puedo Llegar al final de este día Quiero dormir Quiero dormir Bueno No es un circuito todo malo esto La ruta El lazo Es que ¿Qué puntuación tiene Ben Carroof? ¿Y por qué está aquí? Y hay uno que tiene 33.000 O sea ¿Qué es esto? Hay mucha gente que streamea Mario Bartócho Es una pregunta sincera Que tengo para vos Porque no tengo ni idea Ni idea Este circuito es un circuito Noveno Este circuito es bonito Es como una casa de niños Es muy bonita Noveno Noveno Learles Noveno Learles La bazulina A la Milbala Venga Tírale 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 Quinto Cuarto Sexto Quinto Sexto Yo le daba todo Lo que podía Yo creo que hay alguno que hace trampitas Voy a llorar Esto Y Esto Y Ya Vuelvo a estar Noveno No pasa nada No solo de pan vive el hombre Y no de excusas Vivo yo Le he cogido un objeto Esquivo este Y luego otro Voy tercero No voy a terminar tercero Ni coño Cuarto 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 Bueno 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 Que milagro Bueno Que milagro Échate un lol Quien dice esto Manuel Vamos a ver No Primero porque no tengo el lol instalado Y segundo Porque No tengo ganas de echarme un lol Le diría al hombre misterioso Pero no Autopista todo hace otra vez Vamos a hacer autopista todo hace otra vez Manuel es nuestro grafista de guardia Bueno de guardia De guardia De noche De día De fin de semana Ah que lo he puesto en la cuenta de Euska Digital De la mía Ah no Ah no Lo he puesto en la mía Lo he puesto en la mía No lo he puesto en la de Euska Digital Eso Me estoy liando La de Twitter Bueno Manuel es el que hace que las cosas aparezcan bonitas Realmente Cuando le decimos que haga algo Cuando Pasamos de él Pues hacemos Bastantes aberraciones Bueno Autopista Autopista todo hace otra vez Ahora que podemos hacer con Con esto No se porque Me he metido en una partida europea Y he metido aquí a un Señor Que nos preocupa Pero bueno A ver Que Es la bandera que me distrae Vale Tampoco Que nadie Se me echa el cuello encima Diciendo No es que tú Eres un No 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 Yo no soy un nada Bueno Soy algunas cosas Pero Ninguna fea Bueno Depende a quien le preguntes Bueno Vosotros me entendéis Ya tú sabes Me gustan mucho Las imágenes De los camiones Son súper chulas Súper súper chulas No sé cómo Porfío No sé de dónde Me ha caído eso No sé por qué Iba a quinto Y ahora voy noveno La verdad es que No sé Absolutamente En nada Pero bueno Vamos aquí Vamos por allá Vamos Un turrito por aquí Otro turrito por allá Ahora voy octavo Ahora voy séptimo Ahora voy Una estrella No Me he cargado uno Me he cargado dos Quinto ¿Por qué voy quinto? No entiendo nada O sea Estoy que no entiendo nada Yo creo que el propio El propio juego Te premia Si ganas O sea Si te dan mejores objetos No No sé Estoy hablando mierda O sea ¿Habrá alguna partida En la que haya ganado Monedas? Monedas de verdad ¿Por qué estoy haciendo zigzags? No lo entiendo Así voy octavo Haciendo zigzags Muy bien Vale Pues me he quedado Sin turos Cajas de objetos Hay aquí Cajas de objetos Para ser esto De 150 Me he roto bastante Lento Yo creo que hacen trampa No pueden ir tan rápido Séptimo Perdón por la cara espera Pero Estoy con la garganta Mario dice que no Pero a mí me han sumado tres puntos O sea Chicos La verdad que Espérate que igual Vaya de Dios Si este estaba muy bien también Hostia El tweet está Maravillosamente Escrito Hemos dejado Hashtag Buscadigitalgaming Ah sí Hemos dejado el formato Hashtag Buscadigitalgaming Al manco de guardia No lo dejéis solo Vale A veces sé lo que escribo Otras veces no En fin Y va a salir Y va a salir Playa Chip Chip Se llama así En realidad Qué bien Este lo jugué Originalmente La de Colombia Esa es la bandera De Colombia A Ecuador creo que es lo mismo Que con las calles Playa Chip Chip Yo creo que lo jugué La de ese El tormear un poco más El de No, tu pistola Toda está bien No sé Yo creo que los circuitos Retro Los adaptan muy bien O sea Los No veo ninguno Que yo haya dicho Este tiene queja No, la verdad Que no Están muy bien hechos Mira Yo he cogido Coso doble Coso doble Una concha roja A quien Corresponda A quien por turno Corresponda Como los jugadores O guarden Obvio Estoy sufriendo Por que llego a mi cena Por que llego a mi cena Estoy sufriendo Por que llego a mi cena A ver si había cena A ver cuánto pecado he cometido Por pedir Comida Espero que Espero que Espero que Espero que Espero que No A ver si Vamos a ver Otro tubo Por aquí Vamos a ver Otro tubo Por allá Y vamos a ver Esto Hay un siguiente Terreno unido Muy bien Señor Terreno unido Aprovecho y usted está aquí ¿Para qué? No sé Para algo Hala, yo contra la... No me gustan los actores No me gusta nada A ella le gusta la gasolina A ella le gusta la gasolina Pero a mí no me gusta Un poquito doble Voy al décimo Voy a terminar el décimo Bueno, ¿y cuándo? Si me doy un poco de prisa ¿Cuándo termino? Noveno Soy buenísimo ¡Ay! Me acaba de dar un tirón Estoy mayor Soy buenísimo en este juego A ver ¿Send arcoiris de la superrash? Sí Una actualización Tengo hambre Tengo mucha hambre Bueno Send arcoiris Send arcoiris Creo que vamos a cerrar el stream Con este... Con este circuito Porque tengo mucha hambre Y... Y ya estoy como muy poco activo Y ya vamos ya casi nada Tampoco hay que abusar El truco De este circuito En concreto Es fijarse En los... En las rocas picudas estas En los bloques Y ver Cuál se ha caído la última Aquí no, obviamente Aquí ya es cuestión de suerte No, porque yo no quiero Porque no quiero que me den Pero aquí Veis que El lado o la de la izquierda Pues vamos por la izquierda Porque no vamos a la de la izquierda Ahora Ahora sí Con la estrella Me da un poco Bueno Vamos a ver Más turbo Más turbo Alá Alá Me ha dado todos los turvos Que triste Que triste es esto Me voy a retirar De la tristeza De pura tristeza Es que no los tengo ni cerca Ni cerca Nada más que para hacerme turnos Porque no los tengo ni cerca Quinto, 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 sexto Bueno Hola Ikerga Aquí estoy Juegando en Minecraft Vienes en el momento de cerrar Yo Tengo un salseo ¿Es verdad eso que has puesto? ¿Es verdad que sois momios? ¿Es verdad que sois noviecitos? He dicho que iba a ser la última Pero voy a jugar una más Yo pensaba que Eso comentan Yo pensaba que no Que no jugabais en ese equipo Vaya, vaya Vaya, vaya Tendremos que hacer Salsa rosa versión eusk digital Aunque bueno 150 espejo Me ha tocado en el Que insisto Bueno, me conozco el circuito cero Cero, pero cero, pero cero Aquí habéis venido a verme hacer el manco O sea Básicamente Básicamente Vamos a tener que hacer Salsa rosa eusk digital Porque además Se está hablando mucho De un hombre misterioso Que no eres tú y que haga Aunque igual sí Podría serlo ¿Puede ser que se desvele Quien es el hombre misterioso Próximamente? ¿Puede ser que a la redacción de eusk digital Haya llegado Un paquete del hombre misterioso? Y que ese paquete Contenga Cosas Que Gaisca va a abrir La respuesta En los próximos streams No lo puedo desvelar todavía Yo lo sé Pero no lo puedo desvelar Este circuito La verdad No me lo conozco Me parece Terrible La saga Zelda No me gusta La sorpresa Que acabo de mencionar Tiene que ver con esta saga Así que está muy bien Y luego de Zelda al revés Que cringe Por dios Cringe Maximum Maximorum Y no me ha cogido el objeto Que buena Ala Venga hasta luego Surprise, surprise Surprise, surprise Misterio, intriga Dolor de barriga La señora En fin Eh Me han quitado La plataforma Para darle a la espada Ya me han cogido La espada Vale Darle al cubo Ya Ya Yo lo ya Le doy a todo Un poco como Gaisca Como en guerra Eh ¿Quién ha dicho eso? Yo provocando A mis espectadores Insultando A los pobres Bueno, insultadores No sé Promiscuo es oficialmente un insulto O no No sé Vosotros me lo decís Yo lo políticamente correcto Ya estoy un poco perdido Hombre, no le voy a llamar Eh Cosas graves a nadie Pero ya uno duda Duda Yo duro Yo a veces duro Ante la duda Amigo Si crees que estás diciendo Una chorrada Probablemente estés diciendo Una chorrada Ahora Valora si la chorrada Que estás diciendo Es Eh Grave o no Ya está O sea Quiero decir Si esa chorrada La gritaría Es en la plaza Del pueblo Sin mayores consecuencias Pues Ya está Es una chorrada Sin más Pero No hay que ofender a la gente Creo que me voy Con más puntos De los que he venido Lo cual no entiendo Como cuando No he dado pie con bola En esta partida En fin Dicho esto Señores Señoritos Señoritas Le vamos a dar a ver Porque Me voy a ir de aquí Eh Acepto durante los próximos 8 segundos Peticiones de Circuitos Si queréis que juegue alguno Pero si no Esto Esto está Toto pescado El tío Oiga Eh Madre mía Madre Madresita De la alma querida Estáis cuatro Aquí Cuatro Si Estáis cuatro aquí Haciendo Fantabulosamente Las cosas Así que Si queréis Durante los próximos Segundos Desde que aparezca Porque Va con su Retardito Eh Pues Yo os dejo Elegir Porque soy Un streamer Magnánimo Y dejo elegir A mis Espectadores Y si no Pues nos vamos Para casa Estadísticas Vemos un poco Estadísticas Eh 1435 kilómetros Recorridos ¿A qué escala? Eso habría que medirlo Monedas 2969 Si Si Cojo Mira Según Championship Y Consigo 31 monedas Más Me dan algo Circuito favorito Porto ¿Quién lo dice eso? Piloto favorito Bowser Eso es cierto Una temporada He llevado mucha Bowser 14.000 derrapes 1.800 Mini turbos Saltos con acero En 3.000 Veces rescatado Por la quitu 129 Uso del giroscopio Cero Eso está claro Y el volante inteligente Yo a tope Con el volante inteligente El volante inteligente Te mantiene Ahí en En liza Eh Voy a hacer un Grand Prix En 150 En 100 Que 100 se me da más o menos Ahora Wario No me gusta Wario Nada Nada Voy a coger un ala Que esté Chula de estilo Y que Me da más o menos Es que el de Mario Kart TV Tiene una cámara Eh Copa Campana O Copa Crossing Copa Huevo Copa de fuerza En cuando no tengo No, la Copa Crossing No, la Copa Campana Pues Copa Crossing Prefiero Que hay dos circuitos Me gustan Un poco Un poco Un poquito Un poquito Bueno, bueno, bueno Chanta, chanta, chan Sí, aparte a Bebe Este está bien Porque le das Como cinco o seis vueltas A la cosa Vamos con ello A ver si me puedo saltar Representaciones Venga Primera carrera Con un Grand Prix me da Porque si consigo las diez monedas En cada carrera Ah, se le dan siete vueltas Si consigo todas las monedas en cada carrera Que son diez como máximo Pues Me lo llevo Palentito Que no conseguiré todas Porque me darán por todas partes Seguramente Pero bueno La verdad es que las monedas Yo las llevo bastante bien Las monedas El otro día descubrí Que las Pusieron en la Por primera vez En la Super Nintendo Yo pensaba que eran Más recientes Pero bueno No recuerdo que estuviesen En la Nintendo 64 Pero en la Super Nintendo Sí había monedas Esto es la fiesta De los doblados Yo literalmente no sé O sea, sé en qué vuelta voy Porque lo acabo de ver Pero No sé Al que tengo delante Si va tres vueltas por detrás O si va una O si está compitiendo conmigo Bueno Y me pasa gente Y no me Y no me quitan el puesto Así que Será que Y Una bomba Pues no sé Si una bomba no me interesa Si a mí no me interesa Hacerle mal a nadie Solo me interesa Ganar yo Esto es la Penúltima vuelta Y aún así me han quitado monedas Ah, la Pues sí Y más que me están quitando Y voy tercero ahora Pero Pero ¿Cómo voy tercero? Pero ¿Por qué voy tercero? Si yo solo estaba Yendo doblados Y ahora voy primero A pesar de que me ha dado un conchazo azul Y la última moneda No la he cobrado Bien Pues nada 15 puntos Para sacar Hala Vámonos Venga Siguiente carrera Estoy en el modo line Pensando que esto va solo Pero no Venga También este mando es bastante malo Y va con bastante laja Pero No es excusa Tierra queso Este circuito Es un desierto Esto no es una tierra queso Esto es un desierto Pero si me llamas desierto queso Yo te entiendo Pero si me llamas tierra queso No No lo entiendo No lo entiendo Ay Venga, vamos por aquí Vamos por acá Vamos por aquí, ¿por qué? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no? La pregunta siempre es ¿por qué no? Y vamos por acá Ah, me he dado cuenta de que si la zona está a punto de llegar Está bien que esté jugando offline Porque si no quiere abrir el repartidor Open el repartidor Nada, 7 Bueno, estábando recaído por aquí Eso está muy bien, pero me ha dejado aplastar por este Porque yo soy un poquito manquete ¿Un banquete con manteles es un banquete? Pregunto Hashtag pregunto No me va para coger la moneda Ah, pero me queda otra vuelta Me queda otra vuelta para que me quiten más monedas, efectivamente Aquí hay un turbo que no se sube Ah, ahí, ahí está Ahí está Ya tengo 10 monedas Ahora vamos a salvarlas Es un tarjeta, 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 tarjeta Lo que sea, una ollita Y... Con un patrón aquí A la zona de aterrizaje Y más monedas No, no, no Devuelven la moneda No, 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 no No, 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 no Esto no me gusta, eh Esto no me gusta Yo venía a hacer un challenge de monedas Hashtag monedas challenge Pero No sé por qué se me están escapando la moneda No, 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 no No, no, no No, no, no Pfff Ni primer puesto Una triste moneda Madre mía Qué dolor Qué dolor No, no Venga, vámonos Vámonos Porque esto va a ser Lo último Ya, lo último Que vamos a hacer Venga, vamos que mágico Sí, sí, sí Muy mágico Lo que tú quieras Venga Venga, dale, dale, dale Dale, dale, dale Carajo, dale Dale, dale, carajo Ni encima le he dado de verse Ay, por Dios Y Y Bueno, los plátanos son un poco realmente para que hacer Eso no sirve absolutamente para nada Solo para quitarme el objeto Porque yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré Y no voy a coger ni una moneda Te juro que no voy a coger ni una Mira, 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 mira Mira, mira, mira Por dos nenúfares y no he cogido ninguna moneda Dos gardenias No voy a tener que callar ya Me parece que hacer un stream callado Es un poco Susete Por seguro que a mí me gusta A alguien siempre me gusta O que sea solo uno O que sea Ikerra O Manu O ¿Qué más pasa? O Kabe También O sea, otra vez he tirado un objeto a la nada Qué bien Con el bocinazo se pueden inhibir conchas azules No lo sabía Ahora ya lo sé Me ha guardado esa bocina Un valioso tiempo Por algo Venga, ya tenemos diez monedas Monedas challenge En curso Este circuito Que no me lo sé Que no me gusta Ni me interesa Me está saliendo Creo que mejor Que el anterior ¿Por qué? Misterios Hoy en cuarto 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 milenio Y ya está Y diez monedas más Para la sacada Y 15 puntos Bueno, por cierto 42 De 45 Lo cual no está mal ¿Me van a dar la copa de oro? Sí Venga 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 Eso no me queda uno Esto ya se termina El circuito de arena En el crossing Venga, venga Dale, dale, dale Este circuito Cambia con la hora del día A la que juegas No sé Me da horas a más No soy experto en la línea En el crossing No sé No sé Lo que haga Este circuito En concreto Yo quería Cogerse una moneda Pero no es Antes lo he jugado Y parecía más soleado Siete Ocho Nueve No hay bien Una concha Seis Voy a abrir La bomba Ahí estamos Como verás otra vez Toma Atrás Ah Este es El verano Del animal crossing No lo sé Te agradezco No lo sé A ver Obviamente El animal crossing Si sea algo Pero Ya está en circuito Ni idea Ahora, ya he llegado Llego a la vez Llego a la vez Y concha Y esto es Y esto es He tirado una concha roja Hacia literalmente Ninguna parte O sea Muy bien Estos son turbos Los plátanos son plátanos Pero los turbos son monzanas O las monzanas También son turbos Las bicicletas son para el verano Hola No entiendo nada Nada 10 No voy a estrechar Porque aquí siempre llega Oh no Qué raro Un ataque hacia mi persona En esta parte del circuito Vamos a ir Ahora Justo Venga No me jodo Venga Bueno He quedado primero Pero yo lo que quería Era en las Creo que eran 2000 monedas 3000 monedas No sé cuántas monedas Creo que eran 3000 monedas Bueno Obviamente Esto es muy bonito Todo Copa de oro He quedado primero Con una estrella 54 He recogido 2900 monedas Bien Estupendo Pues ya está Ay Estoy cansado Estoy exhausto Vamos a marchar Pues hasta aquí Este maravilloso streaming Jugando al Mario Cartocho Desde mi casa Muy bonito Mi sofá Como podéis ver Mi sofá Muy bonito La semana que viene Miércoles A las 6 Vamos a jugar A otra consola Retro Así que Here Aquí donde estáis Mira ¿Ves ahí arriba? Que pone Twitch.tv Eso Pues apúntate eso Porque la semana que viene Más Chao Un placer Sigo esperando mi comida Sería el único que ahora suena ese timbre No voy a poner un timbre en postproducción Hasta luego Chao 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 Gracias.